Tu eres apenas una niña y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita y cuando te quite con mil labios la camisa Te voy a dar mil besos por lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estas mejor chiquita Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita y cuando te quite con mil labios la camisa Te voy a dar mil labios la camisa Te voy a dar mil besos por lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mil labios la camisa Te voy a dar mil besos por lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Cargo